Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como añade mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Y como te extraño Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo detuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como añade mis brazos Mirando al cielo la oscuridad Y así estoy recordando Tu amor Música 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 Música